Saludos y bienvenidos a Total War Warhammer 2 para el canal de Hora del Saqueo Bueno, ¿quién tenemos aquí? Tenemos a Lord Skrulk Ya lo sabéis, este líder Skraven del que vamos a hablar, bueno, un poquito hoy Aunque vamos a hablar de la configuración de ejército en sí Que es mi configuración de ejército favorita para jugar con Skraven contra Elfos Oscuros, ¿vale? Lord Skrulk, evidentemente un personaje en el que, bueno, hemos recibido recientemente la edición de Trecho con la Cobarde para los Skraven Pero es difícil quitarle el puesto a Lord Skrulk, sin duda, Lord Skrulk tiene todavía demasiado que decir Sigue siendo el personaje quizá más valioso para los Skraven El que te da más soluciones, más respuestas y más combinaciones a la hora de jugar Skraven Eso es así, es difícil quitarle el puesto para tranquilidad del propio Lord Skrulk Las cosas son así Y es cierto que Trecho con la Cobarde te da otras variantes Es un personaje de los que te puedes olvidar un poco porque es muy resistente, muy tanque y demás Pero Lord Skrulk te da una serie de características muy importantes Además de ser un personaje que es decente en melee Y luego también, por otro lado, un hechicero con acceso a hechizos bastante poderosos También recalcar, como siempre, las habilidades que tiene Liber Buconicus y Vara de Corrupción La Vara de Corrupción te puede ayudar en ciertos aspectos para luchar contra la... O para debilitar a la élite más grande de los ejércitos rivales Y luego tenemos magias, en este caso, ya sabéis Invocar ratas como si no hubiera un mañana nacimiento pestilemente Y tenemos la gran fiesta anual de las ratas Evidentemente vamos a inundar el campo de batalla de ratas Que es lo que debe hacer todo buen Skraven, ¿vale? Entonces, ya os digo, Lord Skrulk, un personaje muy completo Puede dedicarse a... ya os digo Con ese Liber Buconicus castiga enormemente a otros personajes Pero además no se queda ahí sus funciones Sino que además la capacidad de invocar cosas También la magia que tiene También le permite hacer otro tipo de cosas en el campo de batalla Pero principalmente invocar ratas es algo bastante valioso, ¿vale? Su guardaespaldas del Clan Essin, asesino Aquí lo tenemos, esto es bastante común Bastante útil, por otro lado, también Sirve bastante para este tipo de situaciones Es un poco el guardia personal, de alguna manera No tanto por lo que proteger a Skrulk en sí Porque Skrulk come bastante bien golpes Sino simplemente para penalizar quizá más El que alguien trate de matártelo en uno contra uno, ¿no? Le inventamos aquí a este escolta Y este nos permite el protegerlo, ¿no? Sino sacar más daño a cambio, ¿vale? Es una buena combinación porque luego si juntamos el Liber Buconicus Extendemos demasiado, ¿no? Nuestra capacidad de hacer daño Y eso siempre va a preocupar a nuestro rival Y le va a hacer plantearse una bajada En este caso en dragón Un par de veces al menos, ¿vale? Nuestro ejército se compone principalmente En cuanto a élite de monjes de plaga Tres unidades Una unidad que limpia prácticamente todas las unidades Poco acorazadas de los elfos oscuros Lo pasamos mal contra guardia negra Y contra verdugos Pero ahí es donde puede entrar en juego La vara de corrupción de los Skrulk Nos ayuda a debilitarlo y demás Luego tenemos a la ratas oro Que es una unidad chulísima Es una unidad buenísima por otro lado también Una unidad con una capacidad de destrucción tremenda Por un precio bastante interesante Aunque yo aquí he gastado un poquito más Porque les he subido los rangos Etcétera, etcétera Pero una unidad que pierde algo de punch Cuando pierde la furia asesina Tenedlo en mente Que siempre vais a tener más capacidad De infligir daños al principio Que al final del combate Luego cuando pierde la furia asesina Se les complica un poquito más la vida Porque además cosas como el terror Os empiezan a afectar, etcétera, etcétera, ¿vale? Para completar el ejército Línea borrallera Lo que no puede faltar nunca en los Skamen Tenemos aquí unidades de lanceros esclavos Lo que vamos a hacer Aquí, viendo el planteamiento rival Es vamos a trabar lanceros con lanceros, ¿vale? Espero que más o menos se vea Lo que estamos tratando de hacer Tratamos de trabar lanceros con lanceros Y luego en los huecos donde hay espadas Vamos a meter ratas ogro, ¿vale? Vamos a tratar de hacerlo así Por otro lado tenemos ahora Vamos a hablar de las unidades del flanco y demás Pero fijaros, ¿eh? Vamos a tratar de trabar Vamos a tratar de llevar esa trayectoria De alguna manera Trabar espada con monjes de plaga Ahí con ratas ogro Y lanza contra lanza ¿Por qué? Porque los lanceros esclavos Pese a que no vamos a hacer mucho daño a las lanzas Sí que es cierto que vamos a aguantar más tiempo, ¿vale? Vamos a estar aguantando un poquito más de tiempo Debido a que los lanceros son menos peligrosos Que las espadas marchitadoras Para nosotros Nos va a permitir aguantar un poquito más de tiempo Y mientras rompemos las líneas Nuestros Skamen se crecerán moralmente Y aguantarán bastante más de lo habitual, ¿vale? Por otro lado, flancos ¿Vale? Esto es una de las cosas más interesantes de este ejército ¿Vale? Tenemos cuatro unidades Dos a cada flanco De acechantes nocturnos En este caso En vez de decirme a utilizar Tropas como la rueda de muerte Como subir un monje de plaga En campana, pebetero, etc Que es una cosa que está bastante vista Etcétera, etcétera A mí la verdad que me Resulta bastante útil utilizar Unidades de acechantes nocturnos Contra elfos oscuros Porque considero que los elfos oscuros Tienen más recursos Contra la rueda de muerte Que contra estas tropas Estas tropas nos permiten Llegar a posiciones del campo de batalla Jugar un poco las distancias Nos permiten También es una unidad Que tiene un proyectil bastante bueno Tiene la habilidad Esa que Que evita que te alcancen Ciertas unidades Que baja la velocidad De ciertas unidades Entonces es bastante útil Resistencia física además Podemos hacer una gran cantidad De cosas con ellas Desplegar la vanguardia En la retaguardia rival, etcétera ¿Vale? Tenemos mucha capacidad Para hacer las cosas Pero además Tenemos la capacidad De obtener bonificaciones Negativas al liderazgo Enemigo En los flancos Y aquí fijaros El combo que vamos a hacer Vamos a ver dos maneras De lidiar cuando alguien Te suelta una tropa Para espantar Tropas en escaramuza Lo primero que vamos a hacer Con esta unidad Vamos a disparar frontalmente Y con la rata sogro Vamos a cargar desde aquí Lo que vamos a hacer Por este otro flanco Porque aquí Había un par de unidades más Quizá De espadas Lo que vamos a hacer Es cargar con la rata sogro aquí Y aquí lo que vamos a hacer Es darnos cuenta Cuál es la unidad que está Atacando Y lo que vamos a hacer Después con estas unidades Es dividirlas así ¿Vale? Vamos a dividir De esta manera Estas unidades Y así nos vamos a enterar Cuál es la tropa Que nos está persiguiendo ¿No? A la que nos está persiguiendo Y así vamos a poder liberar Una de ellas Mientras la otra Pues lidia un poco con eso ¿Vale? Explicado el ejército Y explicado la idea Creo que queda bastante claro Luego vamos cerrando los flancos Y nos vamos cerrando Sobre el centro El centro La verdad que aguantará Bastante tiempo Debido a la invocación de ratas Y debido a que llevamos Élite por el medio Llevamos a nuestro general Etcétera Entonces vamos a tratar De abrir brechas En los flancos Mientras soportamos el centro Incluso si podemos Lo ganamos Evidentemente Estas tropas amenazan También a las elfas brujas Hay tropas De nuestro ejército Muy capaces De aniquilar A las elfas brujas Lo cual está muy bien También a los corsarios En este caso La rata sogro Pero quizá Lo que más nos molesta Son la guardia negra En este caso Tenemos una unidad ahí Y los verdugos La idea del ejército De nuestro rival Lleva a Malekith En dragón Con su robalmas Etcétera Para matarnos A los de Skrulk Con arpías La idea del ejército Rival es Quizá mucha gente Cuando ve Ejercitos scaben Piensa en la artillería Y tiene cierto Temor Sobre la artillería Y es por eso Que en este caso Ha optado por utilizar Tres lanzapirotes Tratar de desbancarnos Desde el punto de vista De la artillería Solo que para su Poca fortuna No tenemos artillería En este caso Tenemos tropas Que son de infantería Puramente Incluso tenemos Alguna tropa de proyectil Pero no es artillería Por lo cual Estas tropas Que son muy efectivas Contra las estructuras Como las garrapultas O los cañones de deformidad La estructura en sí No la dotación Pues no van a tener Grandes objetivos Lejos de la rata Sogro en esta batalla Aquí vemos lo que os he dicho Aquí fijaros Dividimos estas dos tropas Y aquí ya Una se queda con ella Y la otra La vamos a Infiltrar por aquí Vale Y entonces así De esta manera Veis un par de formas De acabar con Unidades que nos están Jodiendo en los flancos Que nos están Haciendo daño Vale Entonces aquí vamos a ver Aquí fijaros Aquí tenemos Fijaros esta Esta rata oro Que tiene Aún el fuego oscuro Entre sus manos Fijaros Que chulo La verdad La animación Bastante Genial Y demás Ahí lo tenemos La verdad Que bastante chulo Vamos a acelerar Un poco el combate Pero yo creo que la idea Está más o menos explicada Fijaos ahí La rata oro Bastante chula Y cargamos Como podéis ver aquí Como os he dicho Lanza contra lanza Y luego en zonas Donde hay espada Pues vamos a Tratar de cargar Por todos lados Vale Vamos a hacer Ese planteamiento Que os he dicho Espada contra rata oro O contra monje de plaga Incluso contra ambas Y lanza contra lanza Es lo que os estaba diciendo Y fijaos El enorme resultado Y el tan buen resultado Que obtenemos de aquí Fijaos que prácticamente En una carga Hemos logrado desmontar A una unidad De espadas marchitadoras En una carga combinada Y esta unidad No estaba ni siquiera A su pleno potencial Pero fijaros En la cantidad de daños Que pasa Cuando un rival Normalmente está Muy desbancado En el combate Cuando un rival Está bastante Desahuciado Desde el punto de vista táctico Empieza a caérsela de todo Desde muy al principio Pues busca quizá un poco La solución más fácil Para volver A la batalla En este caso es Irse a por Lord Skrulk Eliminar nuestro general Y de esta manera Tratar de Volver a meterse En la batalla Volver a meterse En el juego Etcétera Etcétera ¿Vale? Aquí como podéis ver Tratamos de De flanquear Aquí fijaros La habilidad Afecta a unas cuantas tropas Incluidas Las de los elfos oscuros Entonces baja por Lord Skrulk Nosotros vamos a tratar De penalizar Pero evidentemente Malik es un gran personaje En uno contra uno Y nos hace bastante daño Pero fijaros El panorama Fijaros como nos estamos Colando por aquí Fijaros como aquí También hemos liberado unidades Fijaros como aquí Ahora ya también podemos Incorporar los acechantes nocturnos Nos hemos colado En los huecos Que hemos dicho Evidentemente Y fijaos como aquí también Ahora vamos a ver Una cantidad de habilidades Bastante importante Vara de corrupción Liber Buconicus Aquí él lo va a compensar De alguna manera Utilizando el robo a almas Que nos va a hacer daño A Lord Skrulk Evidentemente Como os digo Malik nos hace daño Pero aquí más o menos La idea que era De alguna manera De él De eliminar a nuestro general Y demás O sacar partido De esa forma Se le va a ir un poco Al garete Porque tenemos más tropas Que él Hemos invocado también Aquí monjes de plaga Y hemos intercambiado Aproximadamente El 50% de la vida Cada uno de nuestros personajes Lord Skrulk Está al 50% Y Malikith Está al 50% Cosa que nos viene Bastante bien Además le hemos metido Las cabezas trofeo Y si hubiera permanecido Un poquito más En el combate Malikith La batalla hubiera sido Vertiginosa A nuestra favor ¿Vale? Fijaros el panorama Como os decía Fijaos también Como los lanceros esclavos Pues están medianamente Aguantando Por ejemplo Fijaos en esta unidad De este flanco Como está aguantando Enormemente El combate Es cierto que lo van a perder Evidentemente lo van a perder Pero Fijaos como hemos aguantado Durante el tiempo necesario Para conseguir Que por ejemplo Una unidad de monjes de plaga Este aquí Ahora Como para que Empecemos a aniquilar Las dotaciones De los lanzavirotes Y quitarnos las de en medio Que aunque no nos molesta mucho Si que simplemente Por una cuestión De De que son Puntos Y tropas que influyen En la barra de poder La artillería Nos conviene quitarlas ¿Vale? De en medio Nos conviene bastante quitarlas ¿Vale? Entonces fijaros Nos empezamos a Empezamos a acercar Ya en este momento Ni siquiera estamos intimidados Por las lanzas siniestras Son tropas que están Algo castigadas Son tropas que se han desgastado Un poquito Y ahora ya podemos cargar Con toda tranquilidad Con ciertas unidades De ratas ogro Porque en este momento Fijaros La moral Por estar bordeadas Estas unidades Por estar cargadas Y amenazadas Las vamos a reducir Muy muy rápidamente Entonces fijaos En el panorama Para los elfos oscuros Están bastante mal Están bastante malas tropas Alguna tropa Incluso está persiguiendo Esclavos Cosa que nos interesa Las unidades de acechantes Nocturnos Están haciendo su trabajo Están eliminando Algunas cuantas tropas Otras por ejemplo En este caso Estamos tratando de incomodar A Malekith Esta tropa que hemos colado aquí Para que esté tan incómodo En el cielo Como puede estar en la tierra ¿Vale? De esta manera Nos garantizamos eso Los acechantes nocturnos Son útiles también Estos momentos de la batalla Porque si toma un respiro Malekith En el cielo Nosotros podemos hacer Ejercicio Para castigarlos ¿Vale? Podemos hacer Labores para castigarle Y que tenga que bajar Obligatoriamente Porque en este punto De la batalla Nuestra barra de poder La barra de poder Está a nuestro favor Y lo único que falta De alguna manera Es la guardia negra Y el propio Malekith ¿Vale? Malekith evidentemente Va a volver otra vez A la carga Sobre Lord Skrull Cosa que nos molesta Tratamos de invocar ratas Para librarnos Pero no lo conseguimos Nos suelta El Robalmas Aquí fue una pena Porque por una cuestión De Prácticamente 5 segundos O así Que ahora vais a ver Lo que va a pasar Con Lord Skrull No pude sacar Otro Liber Buconicus Trágicamente Pero fijaros Como Malekith Ya prácticamente Tiene poco peso Tiene poca influencia En esta batalla Porque el resto de tropas Fijaros Están aniquiladas Tenemos La mayoría de tropas Elfascuras en retirada Regrupamos nosotros Alguna que otra tropa Y fijaros como Malekith No quiere ni ver al asesino Entonces otra vez Malekith vuelve a la carga Va por Lord Skrull Lord Skrull Va a ser eliminado Como os podéis imaginar Fijaros aquí Le eliminamos Pero ¿Qué va a pasar? Aunque ha logrado Meter ciertas Pues eso Le han metido mucha tralla Lord Skrull Nos lo ha eliminado Ya es demasiado tarde Por ejemplo Fijaros Su única unidad sólida A este punto de la batalla La guardia negra La guardia negra de Nagron Se encuentra en una situación pésima Rodeada de monjes de plaga Que van a poder perfectamente lidiar Aquí tenemos a Malekith Que ha recibido El debufo De los acechantes nocturnos Si no me equivoco Esa reducción de velocidad Del 18% Le vamos a empezar a pegar Un poquito con la rata Sogro Y nuestro rival Está totalmente desbancado Ya de la batalla ¿Vale? Tiene alguna unidad Por ahí que otra No sé qué Tenemos acechantes por ahí Tenemos esclavos Reagrupándose Pero lo que es en la práctica Ya sus tropas Están out De esta batalla ¿Vale? Entonces fijaros Le castigamos un poquito Con el asesino Con la rata Sogro Ahora básicamente Todo se trata De la guardia negra Se trata de hacerla huir De hacer prácticamente Su única unidad viable Pero Nuestro rival Decide retirarse En esta batalla Porque Pocas opciones tenía Evidentemente Nosotros ya teníamos Un poco la sartén Por el mango Sobre todo utilizando Ya los acechantes nocturnos Podíamos lidiar Con los restos De Malekith Y victoria ajustada Pese a la pérdida Del general Y eso es lo que os digo Muchas veces Es que Cuando hay alguien Que está preparado Para la eventualidad De la pérdida Del general Que eso es una cosa Que puede pasar perfectamente Poco importa Que el snipee Es el personaje No sé si me entendéis La idea de ejército Es lo suficientemente Sólida Y la ejecución Del plan Es lo suficientemente Sólida Para evitar Que la pérdida Del general Tenga peso en batalla Él ha sobrevivido Su general Ha sobrevivido En esta batalla Pero el resto De sus tropas Estaban destrozadas En caso nuestro Nuestras tropas Han sufrido un poquito Se ha repartido Un poco el daño Nuestro general Ha caído Pero fijaros Es que prácticamente Las ratas oro Se han expuesto Un poquito más En combate Son tropas Que se defienden peor Pero por ejemplo Fijaros en los monjes De plaga También las ratas Invocadas Fijaos en los acechantes Nocturnos Muchas tropas Muy tranquilas Durante esta batalla Los esclavos Evidentemente Son morralla Los vamos a sacrificar Pero tenemos Una gran cantidad De tropas restantes Y son tropas Bastante buenas Y bastante operativas Sinceramente Entonces La pérdida De nuestro general Nuestro general Ha hecho el daño Que tenía que hacer En esta batalla Lástima de no haber Podido soltar Sobre Malekith Y haber solucionado La batalla antes De esa manera Más eficaz No antes Porque más rápido Hubiera sido Casi imposible Pero hemos podido Sobre ponernos A esa eventualidad De perder el general Simplemente Utilizando Nuestras armas Desbordando El ejército rival Que pasa Que este ejército De scaven Tantea las posibilidades De que Tanto tu rival Del foso oscuro Se vaya a mucha élite Y lo puedas castigar Desbordándolo Básicamente Porque tienes tropas Monstruosas Entonces si se va Mucha élite Con verdugos Tu puedes gestionarte Que las ratas ogro Y los monjes de plaga Traten de hacer el daño A los verdugos Mientras que quizás Si te toca guardia negra Pues entonces tienes que Utilizar los acechantes Nocturnos Etcétera De otra manera Para poder Eliminarla Entonces tienes que Jugar un poco Con las cosas Por otro lado Es un ejército También que es rápido Porque tenemos monstruos Y tenemos tropas Los scavenson Tirando a rápidos Todos Y además Tenemos la invocación Que siempre nos va a venir bien Para presionar tropas De proyectil Se la sacamos en la cara A los proyectiles Y de esta manera Nos lo quitamos de en medio También es bastante útil En ese sentido Así que nada Un ejercicio bastante completo Porque además Ya os digo Si se van a élite También el faz brujas Por ejemplo El faz brujas Pues tenemos proyectil Contra ellas Tenemos tropas Con furia asesina Que hacen mucho daño En una carga Etcétera Etcétera Tenemos la vara de corrupción También En un momento dado Entonces Si hay el faz brujas Tenemos que cuidar Un poquito más A Lord of the Scroll Sobre todo No tanto porque lo maten Sino por el hecho De poder utilizar Nuestras habilidades Antes de que mueran Básicamente Sinceramente Pues Lord of the Scroll Como os he dicho Al principio de la batalla Es difícil quitarle puesto Un personaje muy completo Y que nos da Muchísimas prestaciones No por eso No por otro motivo Es la elección Siempre preferida De los que juegan En escabe Normalmente siempre Te vais a encontrar A Lord of the Scroll Porque es un personaje Completísimo Buenísimo Y por un precio Que realmente Pues está muy bien ¿Vale? Deciros ¿Vale? Con respecto A torneo Mañana miércoles Empiezan ya Los emparejamientos Voy a dejar En la descripción No sé si en la descripción O en los comentarios De este vídeo No sé Ya veré Cómo lo puedo hacer Voy a dejar ya Los emparejamientos Con el día y hora En el que se van a celebrar De los ocho primeros ¿Vale? De los ocho primeros Que van a participar Por si acaso Queréis pasaros a Twitch A ver los emparejamientos Luego lo resubiré al canal O sea que No os preocupéis En ese sentido Pero si queréis Pásaros a Twitch A verlo en directo Os voy a dejar En un comentario En la descripción Qué enfrentamientos Van a tener lugar En qué día Y en qué hora ¿Vale? En principio Porque ya he contactado Los ocho primeros Los ocho siguientes Ya los contactaré La semana que viene Etcétera Así que No os preocupéis Sobre todo Los que Habéis solicitado Entrar en el torneo Echanle un ojo Al mail Por si acaso Pero bueno Ya os digo Que vamos a empezar Por estos ocho Y a los demás Os he dicho Que cuando os toque Más o menos O cuando tenga Idea de cuándo va a ser Vuestra fecha Y hora la semana que viene O la siguiente Ya os contactaré Pero Los ocho primeros Hacerme el favor Tratad de estar atentos Al mail Y saber cuál es Vuestro emparejamiento A qué hora se celebra Y etcétera ¿Vale? Lo voy a dejar en el vídeo Para que esté accesible Para todos Y demás ¿Vale? Nada más chicos Espero que os haya servido Este vídeo Que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós